Bueno, entonces, la clase pasada, lo que vimos, vimos tonos de contenido, vimos un poco de los arquetipos, vimos cómo crear contenido, vimos cómo desarrollarlo, y sí, dándole una vueltica más a los arquetipos. Entonces, miren que los arquetipos, sólo para las construcciones lógicas que ustedes vayan haciendo, vayan desarrollando para sus campañas, vayan desarrollando para sus marcas, y además, en estos días que me ha tocado trabajar un par de cosas de marketing legal y marketing jurídico, hay una revelación bastante interesante, que es importante que ustedes lo apliquen y lo desarrollen. Entre mejor creen el arquetipo de comunicación de su marca, más creíble es el personaje de la narrativa que ustedes están desarrollando. Y si ustedes se ponen a pensar, todos los grandes líderes del mundo, o grandes marcas del mundo, están encasilladas con su arquetipo, porque su arquetipo les permite generar personas que se sienten igual que ese arquetipo, y empiezan a crear amores, y también empiezan a generar odios. Y también es muy bueno. Entonces, por eso los arquetipos son tan importantes. Mírenlo por el inocente. Cuando nos vamos con el inocente, que es mi cliente Coca-Cola, Coca-Cola lo que trata es de crear un mundo mágico para las personas, donde cuando tú tengas el contexto con un agua carbonatada y demás, tú puedas sentir, desarrollar o ejecutar un tono, un formato de comunicación a partir de eso. ¿Cómo lo desarrolla Disney? Disney se para en el consciente y demás, y crea mundos maravillosos a partir de las narrativas de comunicación que tiene de sus películas, de sus accesorios y demás, y construye un mundo nuevo. Acá dice McDonald's, McDonald's a mí no me parece tan inocente, pero construye un mundo lógico para que desde los niños empieces a crecer con la marca. También lo haces con el hombre corriente. Entonces, en IKEA, tú empiezas y tú compras un artículo, y ese artículo tú creas contextos emocionales con ese artículo, y esos contextos emocionales que creas con ese artículo hace que tenga más valor. Pero en sí el producto no tiene más valor, tú le das el valor cuando lo construyes, cuando lo ves, cuando lo ejecutas, cuando lo entiendes. En el explorador, con Virgin, Virgin Mobile, con toda la plataforma Virgin, con todo Redbook, ¿cómo tú construyes una narrativa de explorar el mundo, de trascender el mundo, de desarrollarlo? Y si ustedes ven sus comunicaciones, o cómo está construido todos los tonos de comunicación y los formatos con los cuales ellos se comunican, siempre se paran en el explorador. Y ahora vámonos como a ítems más grandes. ¿Cuándo una marca personal o cuándo un influenciador funciona? ¿Cuándo está encasillado en este arquetito? Les voy a dar un contexto, de pronto Juli lo tiene que estar ahí, JH. JH es un gamer y demás que está encasillado perfectamente en un arquetipo, en un arquetipo del cuidador. Y entonces, todo lo que hace, todo lo que desarrolla y demás, es irse en contra de todo lo que está visualmente desarrollándose, y él tiene un arquetipo totalmente diferente y sobre ese arquetipo puede vender tenis, manillas, programas de rehabilitación, Biblias y demás. Vámonos con otro contexto. Tú puedes tener el arquetipo del forajido, como hay un influenciador en Colombia que se llama Jefferson Cosio. Empezó siendo el inocente, bajó a hacer el bufón, subió a hacer el forajido y bajó a hacer el bufón. Y se encasilló perfectamente. ¿Qué es lo que te permite encasillarte perfectamente? Coger todas las variables en específico de ese arquetipo y poder fundamentar una comunicación que esté hablando de temas totalmente diferentes, pero que esté encasillada en una forma o una vertiente de pensamiento. Y esa forma vertiente de pensamiento hace que la estructura comunicacional de tu marca personal, de tu startup de base tecnológica, de tu compañía inmobiliaria, de tu compañía financiera o de tu compañía de inlitos, tenga un contexto con el cual tú te puedas acercar y lo pueda desarrollar. Vámonos un poquito con marketing político. Cuando estamos viendo, ahorita que está bukele de moda, generalmente este tipo uno lo construiría en el gobernante. Y no. El gobernante es el que tiene poder, como Rolex, el que tiene poder, el que masifica el poder, el que entiende el poder, el que sabe dónde está parado, el que sabe que está desarrollado y que se hace por encima, pero no necesariamente por la fuerza. Entonces, ¿cuál sería el arquetipo de bukele el presidente? Sería el mago. ¿Por qué el mago? Porque el mago tiene un talento extraordinario. Y el talento extraordinario hace que tenga un poder por encima del otro. Como el mago. Saca una chupanata, saca un arma y te descresta en ese momento y después tiene poder por ti. Entonces, cuando uno se para desde el arquetipo, puede contar mejores historias, puede estructurar mejores ideas, puede crear mejores entornos de comunicación y les permite no siempre hablarte de lo mismo. Y esto pasa mucho con las marcas. Cuando nosotros tenemos una marca, sea cual sea, pues nosotros hablamos de producto, de precio, de plazo, de promoción, de geolocalización. Entonces, tenemos el producto. El producto es el conejo de agua. Entonces, el conejo saluda, el conejo está, tú el conejo lo muestras por todas partes. Al conejo dices, el conejo tiene un torneo, el conejo va a crecer, el conejo tiene. Pero tú estás encasillado en los mismos producto, precio, plazo, promoción. Producto, precio, plazo, promoción. Y nos pasa un montón. ¿Por qué? Porque los sustentos teóricos de cómo nosotros exploramos todo el desarrollo de la narrativa, de ese viaje del héroe, en función de la comunicación de nuestro cliente, a veces se queda con cosas someras como el producto, no la trascendencia que él puede tener, el contexto o el uso. Y ese arquetipo, en casos de clientes, ¿cómo se manifiesta? Porque un producto es un producto, hasta que está en las manos tuyas. Porque tú le das el uso, tú le das la historia, tú le das la correlación. Pero cuando esta correlación te está contando una historia y te hace parte de la narrativa, te hace y te estructura dentro de la narrativa, pues ya no son dos objetos que están en un punto de distancia, que la forma más fácil de unir estos dos puntos sería una línea recta, sino que tú ya lo estás contaminando o desarrollando con una narrativa. Y al tener esa narrativa, tienes productos y servicios que van en concordancia con lo que busca el ser humano, que es que le cuenten historias más allá de que les venden. Y eso extrapólenlo a su vida diaria. Ustedes, ¿qué buscan? Un man, una vieja, un chique, que les eche los perros y les cuente cuánta plata tiene, o ustedes están esperando que alguien les cuente historias y esas historias se vayan con ustedes. Entonces, estos arquetipos tienen que quedar supremamente claros y deberían sentarse en un momento de verdad. Y si no saben cómo construirlos, hacer uno a uno conmigo, nos sentamos a estructurar cuál podría ser el arquetipo de la compañía, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo ejecutamos y cómo unimos todas las variables de ese arquetipo para que nosotros podamos explorar toda la comunicación que nosotros podemos sacar de cualquier producto. Porque tú puedes contar historias de un arete, puedes contar historias de un anillo, puedes contar historias de unos cositos para un avión, o puedes contar historias de una caquita. Pero la idea es que cuentes verdaderas historias y que esas historias estén desarrolladas al ítem o a la mejor potencialidad que tú le puedes dar en función de la audiencia, en función de lo que creen y en función de lo que quieres desarrollar. Entendiendo eso y como haciendo ese paréntesis para que quedara supremamente claro cuáles son los arquetipos, cómo los vamos a desarrollar, y demás, pues vamos al real contexto de nuestra clase. Entonces, entendimos que los tonos de contenido, todo el tono de contenido tiene que ir ligado a todo lo que nosotros vamos a desarrollar en perspectiva y en ejecución según los manuales de marca, la historia de la marca, cómo se desarrolla el logo, cómo entiende la paleta de contenidos y cómo es la tipografía. Y esto también extrapolenlo ustedes. ¿Cómo es su nombre? ¿Ustedes cómo se presentan? ¿Cómo les gusta que les digan? ¿Cómo les gusta que utilicen su nombre? ¿Cuáles son los colores que los favorecen dentro de la estructura? Y si tuvieran que ir a hacer un pitch mañana de TED, ¿cómo lo harían? ¿Y cuál sería la estructura de la narrativa que ustedes desarrollarían? Si esto lo tienen ustedes, esto se puede extrapolar a cualquier marca. Y esto hace que cuando uno se para en un escenario y tenga que hacer las preguntas introductorias para cautivar a todo el mundo, uno pueda desarrollar y ejecutar cómo va a tener la atención de las personas. De la misma manera, uno estructura la narrativa. Primero, pregunta, entra en contacto, sienta y se mira a las personas, le dice quién es a las personas, por las personas que de pronto no lo conocen, entienden por qué la marca o ustedes valen tanto, sientan precedente y de ahí cuentan la historia. Y cuando cuentan la historia, es como un juego de vida. Siempre hay una narrativa antes que te da un contexto en la estructura de contenido, que es todo esto, y después te lleva a ese abismo y te lleva a contar la idea. Por eso, la estrategia de comunicación, la estrategia de growth marketing o la estrategia científica en la puerta de salud, parte de la historia, parte de la identidad del producto o servicio, parte del propósito, misión, desarrollo o lo que quiere lograr, parte del UX writing, de la voz, de cómo cuenta la historia, de cómo te enamora, de cómo te mira a los ojos, de cómo te entiende, de cómo soluciona tu problema de vivienda, cómo te muestra más acciones como tal, cómo te desarrolla ese entendimiento y te lo baja. Uno, acciones de marketing, que son estructuras de tácticas de marketing digital y estructuras netamente de branding, como las tarjetas de presentación, la presentación de los founders, el entendimiento de los founders, por qué los founders son importantes, por qué ustedes como dueños de compañía son importantes, por qué la compañía como tal es importante y de ahí se desarrolla a medios pagos y a medios propios. ¿Cuáles son los medios propios? Tu página web, tu oficina, tu servidor, tus tarjetas de presentación, etcétera. ¿Cuáles son los medios pagos? Facebook, Google, Meta, todo Meta, diferencio Facebook, porque Facebook lo tomo como red social y Meta, lo veo como todo el organismo Instagram. Ahora me vas a decir, pero Manuela, yo solo trabajo orgánico, porque son medios pagos, porque siempre van a delimitar y siempre, según la última expresión del presidente de Instagram, siempre vamos a necesitar pauta para llegar a un mayor acceso y si mañana se acaba Meta y si mañana se acaba Instagram, ¿tú con qué quedas? ¿Con qué queda tu modelo de negocio? ¿Con qué creas y con qué estructura se genera? Y por eso, tú entiendes como todo este ejercicio y lo bajas al entendimiento conceptual de lo que buscas. Entendiendo eso, pues ya tenemos que buscar una cadencia de comunicación en fundamento del contenido. Si nosotros tenemos esa rueda de cómo vamos a contar esa historia, cómo vamos a hacer el intro, hola, mucho gusto, soy Manuela Villegas y les vengo a hablar de growth hacking, pausa. El growth hacking es yo cómo voy a contar esa cadencia de comunicación para que tú creas o para que tú entiendas que tienes que comprar una chocolate de Kazajistán. Que es lo importante, ¿cuántas veces tengo que decirte yo a ti X cosa para que tú actúes? Generalmente, cuando nosotros tenemos un contacto con acciones 100% digital que están basadas netamente en la táctica, existe un índice planteado por Facebook que tú tienes que tener 62 toques con una persona para que tú detones una acción. ¿se imaginan uno crear 62 contenidos durante una cadencia indeterminada para solo generar un clic? y ahí uno se pone a pensar ok, entonces si necesito generar 62 contactos, 62 toques, decirte hola, 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 ¿qué será de mí? o sea, tengo que crear contenido todos los días, tengo que desarrollar contenido absolutamente todos los días porque si 62 cosas solo para que me den un clic, pues apaga y vamos, pero lo que no tiene esta métrica en lo que generalmente un community manager o una agencia de redes sociales o yo mismo si quisiera la plata de usted, les diría es que uno no tiene que sobre comunicar las cosas sino que uno debe ser contenido de valor, un buen contenido de valor por lo menos una vez cada cierto tiempo o cada cierto sprint que haga que tú te vincules conmigo. ¿eso qué quiere decir? Las cadencias de comunicación te permiten tener un contacto con los usuarios de acuerdo a los formatos de contenido o de acuerdo a las iteraciones que vas a desarrollar. Ejemplo, si nosotros vamos a tener un contacto con un usuario que es nativo de TikTok, solo el 4% de la población latinoamericana utiliza Twitter. Si nosotros vamos a tener un contacto con Twitter, ¿cada cuánto tendríamos que hacer un contenido? Según la carencia de la herramienta, nosotros para Twitter deberíamos hacer contenido cada 48 horas. pero ¿qué es importante más allá de esas 48 horas de vida de ese Twitter o tweet que tú estás haciendo? Hacer contenido de valor. ¿Yo cómo puedo jugar para que mi contenido no se disuelva en el tiempo sino que pueda tener una relevancia? Es jugar con el formato, entender el formato y jugar al contenido de valor. Ejemplo, el mismo ejemplo de Twitter. si tú lo que quieres hacer es a ese 4% de la población latinoamericana quieres llegarle por medio de Twitter, ¿cuál sería el formato más ajustable a eso? Sería un hilo y ese hilo de contenido o ese hilo de acción debería contar una narrativa de comunicación y esa narrativa de comunicación a partir de la estructuración del hilo tiene que generar el debate suficiente para que dure una semana un sprint y así tú empiezas a jugar ok si el tiempo de vida de un formato en una red social es 48 horas yo como juego a que no sean 48 horas juego al contenido de valor a aportar o divertir o a denunciar o actuar y sobre eso generar un contexto de un contenido que sea más robusto más fuerte más duro de pensar más elaborado o con más investigación que me permita tener una estructuración del contenido de una semana que me permita viralidad y que no esté hecho por hacer entonces entendiendo esto la cadencia de comunicación no la determina la herramienta la determina el contenido de valor y el tiempo de vida que tú estés desarrollando depende de la estructuración y la creación de contenido en función de la probabilidad de viralización entendiendo esto si tú haces contenido por hacer contenido tienes que partir desde el tiempo de vida de la herramienta y lo que te está pidiendo la herramienta pero si tú la juegas a la estructuración del contenido de valor en función de lo que vas a pensar de lo que vas a viralizar y de lo que quieres hacer tu contenido puede tener una trascendencia hasta de una semana y si es tan grande la noticia está diferente la cadencia de comunicación siempre debe depender de la estructura de contenido que tú plantees para la visualización de la marca en función del arquetipo en función del tono en función del UXRide en función de todo y esto te va a permitir que tus contenidos sean más memorables sean más accionables y sean más viralizables en cualquier tono de comunicación entendiendo esto las cadencias mínimas si existen las cadencias mínimas que no deberían estar en el tiempo de una herramienta 48 horas twitter 72 horas tiktok facebook tres días tres o cuatro días cuatro días instagram con la nueva configuración cuatro días y otro tipo de redes sociales que son de nicho como behans o otro tipo que no dependen del del tiempo sino que dependen de la estructura del contenido y de cómo lo manejan entonces si tú estás haciendo vocería experta o marca personal en función de adquisición de clientes B2B o de alto valor tú deberías tener un contenido basado en tu persona basado en lo que estás estructurando y basado en una persona humana una vez a la semana así vas a tener cuatro contactos mensuales y esos cuatro contactos mensuales si la viralización del contenido se hace de la manera coherente vas a poder suplir en tiempo no en toque en tiempo la estructuración de los 62 puntos que solo tienes por publicidad pura y dura segundo si tú estás haciendo contenidos de social media en función de acciones B2C y demás cuando tú estructuras un contenido de valor que sea un contenido de valor que después del copy tú puedas estructurar una pregunta respuesta duda y demás tú puedes hacer un contenido semanal y los grandes artistas o sea todos los músicos todos los músicos todos los grandes desarrollen un contenido mensual esto porque porque yo no sé si saben pero normalmente en música se lanzan canciones los jueves o viernes normal los influenciadores de youtube lanzan contenido los lunes y martes y los jueves y viernes se lanza toda la música que ustedes van a escuchar pero se lanza un muy buen contenido y ese muy buen contenido puede ser un sprint de una semana no hay ningún problema si el contenido después del copy o del tagline tiene un contenido hacia abajo con eso es suficiente estamos hablando de social media y estamos hablando de web siguiente cuando tú haces display display ads anuncios de bonfire ads y demás tú deberías tener cadencia en números impares por personas hasta de máximo siete porque si tienes más se te consume el presupuesto y si ya lo tocaste siete veces y no hizo ninguna cosa deberías ejecutar o desarrollar como esto que te está haciendo o esto que podría ser el tipo de comunicación o el tipo de estructuración que vas a tener llevarlo a otro tipo de accionar o llevar ese presupuesto a otras acciones que te pueda dar mejor conversión como un contenido más elaborado como un contenido más creativo como un contenido mejor taggeado tip rápido de etiqueta cuando tú estás montando los reels en instagram tú deberías número uno taggear personas invitar colaborador y taggear personas eso está muy bien visto número dos utilizar máximo tres hashtags esto va para ti Julián estás poniendo muchos hashtags en Gigi's número tres bien importante en el copy incentivar que las personas comenten debajo porque los comentarios van a tener más puntos que los views incentiva los comentarios antes de revisarte por views entre más comentarios y más guardados tengas tu video tu contenido o tu acción va a ser más viral y número tres que esto es bien importante pongan el copy que ustedes quieran poner y pongan el primer comentario ustedes cuando ustedes incentivan que dentro de la estructuración táctica del post ustedes tienen un copy y ponen un comentario más esto les va a ayudar a la viralización y esto va a ayudar a que despegue el tiktok o despegue instagram van a tener un mejor concepto van a tener un mejor contexto y sus contenidos van a ser más de calidad cuando estamos hablando de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda a blog con B grande y a blog con B pequeña deberías tener un contenido semana si es un blog escrito porque tu cliente es P2B y quieres hacer una estructuración de posicionamiento orgánico en esta red social deberías hacer un contenido quincenal y por último cuando trabajas en un retail debes tener como mínimo seis correos electrónicos en un mes con el vertical o la información que vea relevante con ese retail si tu compañía si tus acciones no son retails ten uno cada mes no utilices los correos electrónicos como la panacea el black friday o el cyber monday o demás no lo utilices de esa manera y si tienes que hacer estructuras de promociones activaciones en días caóticos de publicidad como black friday cyber monday días sin IVA días descuentos especiales los que sean haz toda la comunicación antes todo antes tres semanas antes cuatro semanas antes para que las personas a partir del contenido guarden tu comunicación guarden tu promoción guarden tu estructura porque el día de un cyber monday o de un black friday toda la pauta se puede incrementar hasta un 70% más y solo los grandes jugadores juegan porque tienen ese cash flow para meterlo si ustedes quieren ser inteligentes y jugar en días o momentos especiales nunca jueguen al día jueguen a los días antes o jueguen a los días después como uno juega a los días antes diciendo nos estamos preparando para el black friday vamos a hacer esto en el black friday estos son los productos que vamos a tener ustedes cuentan y abren todo su portafolio dos semanas antes y le piden a todo el mundo guarda 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 y el día de la promoción a todas las personas que guardaron o ustedes pueden hacer una automatización o pueden hacer una estructura por medio de whatsapp o de telegram que les permita tener el contacto con las personas priorizando la base de datos o priorizando la comunicación ahora totalmente diferente si tú no lo hiciste en un momento y la fecha especial juega a la pérdida todas las personas que ese día la página tenía filas la estructura no te aparecen las personas estaban en otros videos juega después y esto es normalmente lo que hacen los retailers y demás juegan a un precio ese precio es el precio de Black Friday siempre lo extienden tres días más y después de que siempre lo extienden tres días más todos los públicos latinoamericanos empieza Cyber Monday y cuando empieza Cyber Monday extienden tres días más por lo cual una promoción de cualquier riddle o de cualquier elemento tecnológico y demás siempre en la temporada va a ser casi de una semana por lo cual tú terminas la temporada juegas a la pérdida la gente que no lo hizo y montas una temporada nueva una estructura nueva un tipo de comunicación diferente que te permita desarrollar ejecutar o entender todo lo que vas a ejecutar ahora estas son cadencias de comunicación mínima desde estructuras de contenido que te permiten posicionamiento orgánico en motores de búsqueda posicionamiento orgánico en redes sociales estructuras de contenido y entendimiento de contenido automatización de procesos de marketing y literal comunicación uno a uno para que lo puedas desarrollar existen otros elementos dentro de las estructuras de contenido que también deberías tener uno los landing page normalmente a nosotros siempre se nos ha vendido que deberíamos tener una página web y esta página web me va a vender estos crayonitas que tengo de IKEA pero cuando nosotros estamos haciendo la matriz de audiencia a veces esa matriz de audiencia puede tener públicos tan diferentes o tan estructurados mentalmente que no compiten con tu compiten con tu target principal que tú deberías tener páginas de aterrizaje o landing tu página inicial y tus landing que deberías probar en esos landing pages estructuras de contenido denso tipos de comunicación en otro idioma o en otro lenguaje que te permita adquisición sistemática de públicos totalmente diferentes si tú tienes una empresa de apartamentos o de arriendos tienes tu página principal y tienes un landing page en inglés para capturar datos de personas extranjeras o tienes otro punto un poco más grande estás viendo que dentro de la estructura de comunicación tú puedes desarrollar un B2B lo ejecutas en un landing entonces este landing page te permite que tu página principal el triple W manuelavillegas punto com tenga segmentos u otro tipo de tecnología que te permiten probar test que te permiten probar colores que te permiten probar CTAs o formas de comunicación y entendiendo como eso tú normalmente estructuras ese tipo de comunicaciones en ebooks o en reconocimientos o en sellos o en infoproductos término infoproductos los infoproductos son contenidos densos o contenidos más largos que la gente necesita en el middle of the funnel para tomar decisiones ejemplo video blogs ejemplo reels de 5 minutos ejemplo tutoriales ejemplo white papers ejemplo ebooks ejemplo calculadores ejemplo todo lo que te conlleve a entender una idea estructurarla mejor y poderla llevar al externo entendiendo eso pues tú tienes ebooks tienes reconocimientos o sites tienes infoproductos y eso se apela a una automatización y en esa automatización te llega un correo electrónico que te dice bienvenido a la base de datos bienvenido al torneo de Riddia bienvenido al torneo de unicornio salvaje bienvenido a la base de datos de de una empresa constructora bienvenido a una joyería bienvenido a poder tener una experiencia más grande que el producto bienvenido a conectarte contigo y cuando tienes esa estructuración pues tú tienes unos mails de enganche que son unos mails que disparas automáticamente y que tienes la plena oportunidad de empezar a crear relaciones con las personas que te hacen y en función de esto la cadencia de comunicación debería ser cada vez que la persona dispare o te deje sus datos una conversión cada toque disparos simples cumpleaños u otro tipo de acciones o newsletter que en newsletter en función de la automatización y de los landing page la estructuras para que no choque con tu newsletter real entonces si tu newsletter es real es o cada semana o cada 15 días tú puedes poner este que es coaccionado con un landing page cada mes o cada 15 días que no toque el mismo día y que no sature al usuario otra cosa de la cadencia que es bien importante es entender cómo se desarrolla cómo se ejecuta cómo entiende una audiencia exactamente tenemos una audiencia que son chicos entre los 14 y los 19 años si el objetivo de mi audiencia es eso yo cómo puedo tener una cadencia de comunicación que sea realmente importante con ello debo tener un objetivo esa persona debe hacer parte de ese plan y al hacer parte de ese plan tú puedes tener cadencia de comunicación en función de notificaciones cadencia de comunicación en función de mensajes de whatsapp cadencia de comunicación en función de telegram o cualquier otro tipo de cadencia pero lo importante en función de la cadencia es que tú nunca satures a la persona y que siempre entiendas que el exceso de contenido es spam el exceso de contenido es un daño que le está haciendo al usuario y si le estás haciendo daño al usuario le estás haciendo daño a ti porque tu light and value se va a dañar o se va a intoxicar otra cosa importante las redes sociales aprende ¿qué quiere decir? aprende si tú acostumbras a tu red social en este caso a la inteligencia artificial de instagram a que tú publicas todos los días ver este tipo de cadencias donde son totalmente restrictivas y donde tú estás ejecutando todo a partir de instastories y en el web de estas sociales vas a bajar engagement pero en términos de 15 o 20 días sub ¿por qué? porque le estás dando un nuevo patrón de acción a tu red y el AI de instagram de tiktok y demás va a aprender te va a favorecer y va a estructurar nuevo modelado de contenido que te equilibre entre comunicar entre desarrollar entre ejecutar entre entender en generar conexión entre un punto un punto una línea recta y entre poder proyectar un entendimiento lógico de lo que haces cuando tú pides contenido diario estás haciéndole daño a tu red cuando tú estás estructurando todo el exceso sobrecomunicar va a tener un lío dentro de tu comunicación en cambio si restringes y proyectas dentro de las buenas acciones y dentro de la frecuencia presupuesto audiencia y objetivo vas a tener una mejor retención ahora dentro del ejercicio en función de contenidos redes y cadencia es muy fácil ver el punto cero y poderlo proyectar al futuro número uno cuál es el actual posteo que tú estás teniendo para tu red y del actual posteo con ninja analytics que es la herramienta que te dice cuánto engagement rate estás teniendo número dos cuántas veces ingresa a redes tu cliente entonces dentro del mapa de empatía o dentro del buyer persona debes entender el proceso investigativo de cuántas veces tu cliente está con el celular si está siendo restrictivo y le está poniendo un timing a redes sociales o si no cuál es el objetivo probable de conversión por cada post y este es bien interesante que lo analice por cada post que ustedes están haciendo en TikTok o en Instagram o en cualquier red ustedes qué retorno están esperando y cómo saben sin métricas de lego qué post les está funcionando o no de ahí cuánto cuesta crear cada contenido cuánto cuesta las fotos cuánto cuesta el video cuánto cuesta hacer el meme cuánto cuesta absolutamente todo incluido su tiempo de dirección incluido el community manager incluido el diseñador incluido todo y de ahí cuántos recursos están interviniendo en la toma de decisión y el desarrollo de esa estructura de contenido yo soy una matriarca y como soy una matriarca solo yo decir pero normalmente las compañías no es solo eso y no es solo postear cuando uno hace consciente todo este ejercicio uno dice estoy invirtiendo estoy invirtiendo de más en demasiado posteo porque tengo mucho stock de producto estoy haciendo más veces de lo que las personas ingresan a la red el objetivo probable para cada uno de los posts que estoy teniendo es y no estoy teniendo el resultado que quisiera estoy involucrando diseñador programa ejecución tiempo muerto bla tanto y la conversión está haciendo cuando uno entiende todo esto uno dice marita estoy costeando mucho y ahí uno entiende el valor del posteo entiende el valor del posteo ustedes como empresa como emprendimiento como growth officer como etón pero también entienden el tiempo de las personas que los ve a ustedes y priorizan no el spam no crear contenido porque tenga que crear contenido sino que se prioriza desde el arquetipo el contenido que realmente funciona para el grupo objetivo y de ahí entiendes qué es lo que vas a desarrollar cómo lo vas a desarrollar de qué quieres hablar por qué quieres hablar de eso qué es lo que te va a traer cómo vas a entender qué cliente quieres que vea ese post y convierta qué persona o cómo le vas a decir a una persona que juegue ese torneo esa acción y eso para que se pueda desarrollar y de ahí tú ya puedes masificar el contenido a partir del formato y el formato que esto es una una a un popular opinión el formato hay muchos formatos que nosotros tenemos entendidos porque no los enseñaron cuando debíamos postear o porque se los vimos a otras marcas pero normalmente los formatos sólo hay un par de formatos que funcionan y que el resto de formatos que uno tiene son como para salvar vidas o para salir del paso o para salirse del cliente perdón por ser tan real pero uno hace muchas cosas como para salirse de ese problema y lavarte las manitos con agua y con jabón y ya pero en función de la estrategia muchos formatos que nosotros tenemos actualmente no funcionan para nada entonces siempre tenemos formato imagen plana esta imagen plana que la conocemos la desarrollamos toda la tenemos la posteamos hoy acaba de poner postear eco publicitarias una imagen esta imagen es una imagen plana dice dice una foto de siguiente serie responsable de un señor muy lindo o muy feo que aparece en la foto y ya que tiene esa imagen esa imagen si tú la vas a postear en instagram si es una imagen sola puede que tenga el 50% menos de engagement que cualquier otro post que tú tengas porque instagram cambió de formato ya no son imágenes y no funciona número dos si lo vas a meter como pauta la vas a meter como pauta ya en la parte de abajo del puño donde tú solo le dices cómprame 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 pero el formato de imágenes para la contribución y la estructuración del plan de comunicación entendido a lo que quieres desarrollar no funciona sácate de la cabeza que las imágenes planes dentro del formato hacia la función de estrategia no de tacto de estrategia te funciona ahora vamos con lo que sirve número uno video que deben tener todos los videos que ustedes estructuran dos puntos un intro y un outro un intro hola mucho gusto me llamo Manuela Villegas y en este video vas a ver esto pausa y la estructura del video esto lo puedes utilizar para marcas lo puedes utilizar para marca personal lo puedes utilizar para torneos lo puedes utilizar para lo que se te dé la gana siempre estructuras un intro para y desarrollas toda la idea esto para que te funcione te funciona para los que tienen mente de pollito o de tori que están scrolleando contenido tener un contacto en primer impacto y poder ejecutar toda la idea todo el desarrollo y todo el entendimiento intenta grabar así siempre intenta que tus videos y tus artes sean así e intenta que siempre haya una persona humana dentro de la estructuración del contenido sé que a veces vas a querer hacer memes sé que a veces vas a querer sobrediseñar sé que a veces vas a querer un montón de cosas pero te estoy dando el formato que más te funcione en función de el contenido de valor y lo que estás esperando la estructura de entendimiento en middle o en la parte de abajo del cúnel hacia el desarrollo ahora tenemos que comunicar un torneo y es solo una imagen y no sé qué los flyers ya no funciona ponle una animación ponle un movimiento en After Effects puedes ponerle esto pero con tal que se mueva algo que tengas una estructura que tenga un movimiento y que diga algo o que suene algo tu formato va a funcionar mejor siguiente historia con momentos y aquí el verdadero elemento si revisan su marca revisen todo todo estructuralmente todo lo que no cuente la narrativa de la historia o del viaje del héroe y todo lo que está en el vuelo que puede ser una historia o que no marque un hito no debería estar en el vuelo eso quiere decir que todo lo que es una un bannercito así todo lo que sea momentáneo todo lo que sea publicitario todo lo que sea que no tenga un valor trascendental o un hito conceptual para la compañía para ti o para la estructura del modelo de negocio en Sastor ¿por qué? porque estás priorizando dos ideas crecimiento exponencial crecimiento en porcentaje y agrandar la comunicación por lo cual en tu wall en tu murito en tu grilla como le quieras decir solo deberías dar contenido que aporte que divierta o que trasciende si esto es un momento una acción y demás mándalo por esa historia o móntalo y archívalo pero todo entiende que todo eso te va a ayudar a apuntar bien la narrativa y parte de la narrativa es hacer renuncia y ver cuál es el real problema y cuando tú entiendes cuál es el real problema priorizas dentro de las estructuras de comunicación el contenido trascendental y de valor el contenido que van a guardar el contenido que se van a enamorar el contenido que te va a tener un tono y un formato de comunicación que se va a desarrollar siguiente publicación mira la publicación como una galería de imágenes trata de construir en la galería de imágenes una pequeña narrativa para contar la historia y en la foto 8 o en la foto 9 pon un contexto totalmente diferente a la historia que estás contando para que rompa te doy un ejemplo lo que yo hago es poner un pingüinito con machetes ¿por qué? porque quiero hacer que las personas se vean la galería de imágenes paren piensen estructuren muevan interactúen con el contenido y esta es una función que les va a ayudar mucho a que la estrategia de comunicación manifestada en la táctica se ejecute al desarrollo como tal siguiente infografía cuando tú tienes un término o un contexto difícil de contar que tiene que ir un punto A un punto B un punto C un punto Y un punto matar a la gata volverla un arrochino y demás lo que tú haces es una infografía y en esta infografía lo que vas a hacer es estructurar todos los puntos y la infografía por sí es bonita porque los mapas de proceso se ven estéticos a la vista ¿qué deberías contemplar? deberías contemplar un video o una acción que puedas ponerle una voz una narrativa una comunicación un entorno que te ayude a llevarlo a un punto más allá esto yo todavía no lo he explorado dentro de mi marca personal y demás pero funciona muy bien tú pones el mapa de procesos pones ¿por qué es importante este apartamento? porque tiene esto de esto de esto de esto de esto y pones el video como tal cuando cursas dos estilos de contenido puedes llegar más al middle of the funnel que eso es lo que estás buscando y utiliza los likes son súper cuestionados solo lo hacen los coaches pero funcionan muy bien cuando una marca realmente real o sea que está fundamentada en el arquetipo como tal puede hacer grandes likes entonces porque tu marca porque tu marca personal porque tu idea de negocio porque lo que tú estás pensando no puede ser un like mostrando un apartamento mostrando un torneo mostrando una joya mostrando el proceso porque acuérdate que las personas se enamoran de la idea del proceso de cómo llegaste ahí de la historia de redención que la historia de redención la tenemos todos todos hemos tenido malos momentos entonces la historia de redención es lo que busca tu cliente y si la historia de redención es lo que busca tu cliente que más que mostrarle la realidad al cliente para que cree conexión emocional contigo y entendiendo esto pues tú ya puedes desarrollar la base o la densidad del contenido lo puedes hacer en un post sencillo que no te lo recomiendo pero lo tengo porque uno a veces se tiene que lavar las manitos con agua y con jabón y cumplir al jefe un post sencillo para hacer la parte de abajo del funnel o para contar una cosa en específico puedes hacer una historia que podría ser el mismo post sencillo y te da más estructuración y más contexto además puedes utilizar los reels y estos reels o formato de tiktok para contar una historia siempre haz un intro desarrolla la idea y ejecuta el outro y un carrusel de imágenes que te cuente una mini narrativa de la comunicación y de ahí los formatos en vocería experta puedes utilizar video blogs pdf puedes poner artículos editoriales para construir tu estructuración en modelos b2b o un arte que sea el cabezote de la estructura del contenido tenso es un cabezote un cover de linkedin que te ayuda un montón en social media vete videos galería el arte o el kivisual como tal que lo vas a aplicar a todo el funnel de comunicación y el link recuerda que si tú pones un link en facebook o pones un link en linkedin o tú pones un link para que todo el mundo lo haga estás sacando personas de tu red social y le estás metiendo a otro lado por lo cual te van a penalizar porque yo como red no quiero que saques el traje yo quiero que se queden en mi página y todo lo que tú hagas para que las personas vayan a otra página te van a castigar a ti número tres cuando haces posicionamiento orgánico en motores de búsqueda hazlo con video blog y hazlo con un blog editorial de más de 1200 caracteres cuando haces automatización de procesos de marketing estructura los correos o estructura los disparos de whatsapp o demás con video con un arte con un click o con un contenido de más de 500 caracteres y estructura siempre el manejo de comunicación es título metadescripción y contexto y un cierre siempre inténtalo que no se vea como un formato súper fuerte como todo escrito pero sino título metadescripción esa metadescripción es igualita como enlaces los intros en los videos estructura todo el contenido y abajo dale un cierre porque para las personas perezosas solo se va a leer la metadescripción y se va a leer el cierre para la persona no perezosa y que está en el miedo de los décones se va a leer el contexto o el correo o la densidad del contenido como tal y para las personas que lo van a desechar van a ver el título entonces le estás apelando a genérico a educacional y a cierre y estructurar de esta manera el contenido te va a ayudar un montón y eso bajarlo a ebooks landing page testimoniales y demás cuando estás hablando de formatos de contenido en función del púnel siempre deberías pensar que la marca te da descubrimiento la línea el producto o servicio te da descubrimiento el contexto educativo sencillo te da descubrimiento como intro ¿quieres saber más de crowd hacking? eso es descubrimiento espacio y ahí sí vas al formato educativo o los eventos siempre te ayudan a formato de descubrimiento cuando estás buscando consideración trabaja beneficios trabaja atributos trabaja casos de éxito trabaja testimoniales trabaja el desarrollo del producto o la materialización del producto o el caso de uso del producto y por último utiliza un experto o utiliza un contexto comunicacional que te extraiga del producto como tal y te lleve a otro nivel y cuando estás hablando del formato de contenido cuando vas a hablar de galerías de imágenes en las pequeñas narrativas de comunicación te vas a ir preguntas frecuentes las preguntas frecuentes te ayudan un montón para productos complejos el glosario de aprendizaje o palabras clave te ayuda mucho cuando tu producto o servicio es difícil de digerir las preguntas de trabajo casos de éxito o testimonial te ayudan a llevar esa narrativa de comunicación servicios de atención al cliente o cómo solucionaste ese stack te ayuda a que las personas entiendan que no eres una monedita de oro pero que has podido solucionar y a la gente le encanta el proceso tweets a maneras de stories te ayudan un montón porque te dan esa frase célebre y te dan ese contexto que te emociona pero se desaparecen en la vida testimoniales las historias largas un chisme time o un story time que te da punto a 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 punto y demás y promos las promos para que el entendimiento del algoritmo y demás no se dé cuenta que es una promo pero es una pinche promo y de verdad a veces tenemos que hacer promociones tú la difieres en varios posts o en varias comunicaciones de la galería de imágenes con una que rompa para que tú puedas contarle la historia de esas promociones de esos anillos o de esas cosas que tú tienes en diferentes contextos y te cuando estás hablando de formatos de video siempre te la videocolumna te ayuda un montón intro espacio contexto out la videocolumna te desarrolla temas o contextos fuertes te da empatía con el usuario le pone cara paticas y manitos a tu marca le da puntos más allá y puedes contar una línea de negocio bastante fácil en un solo video dos un video explicativo este video explicativo normalmente las agencias te lo mandan así intenta mandarlo así y que vaya corriendo así y que no vaya corriendo así estos videos explicativos te muestran un proceso te desarrollan un proceso intenta que siempre tenga una carita y una persona abajo o una carita que te ayude los videos de producto las explicaciones de los videos de producto generalmente uno los hace animados intenta hacerlo de animados pero también con personas los videos animados siempre van a pensar que es publicidad los videos con personas tienen más contexto y demás testimoniales los testimoniales utilízalos con video porque se ve más real y tú puedes creerle a la persona que está diciendo y promos animados entonces si sí o sí tienes que hacer el flyer digital pues dale un contexto de una animación y esto se puede ver en un formato de video y puede ser interesante te funciona muy bien para pauta ¿por qué? porque tú haces que el CTA brille o que el contexto donde tienen que cliquear hagan y ese movimiento te va a dar un cierre comunicacional cuando tienes un B2B pues tú explores más los ebooks entonces tienes contenido experto tienes entrevistas editoriales que las exportas como un PDF tienes declaraciones tienes investigaciones de mercado tienes presentaciones el brochure puede ser un PDF o un ebook como tal o tienes ejercicios y resultados que generalmente son white papers y otro tipo de contenidos que no son tan tradicionales uno podcast y la edición del podcast que lo vas desarrollando en Instagram y en TikTok y los vas manifestando en videos de un minuto dos puedes tener kits de respuesta y esto te funciona muy bien para cuando estás en Facebook y estás teniendo un live stream en Facebook responderle a las personas con GIF a mí me funciona muy bien con empresas de tecnología o ponerle al servicio al cliente cuando te preguntan por un apartamento en un grupo tener una firma o adjuntar una imagen que te permita de la misma manera que tú entregas la card cuando tienes a un cliente que le pones tu tarjeta de presentación cuando estás firmando con tu marca personal en un grupo de Facebook y demás ponerle o adjuntarle una imagen te podría funcionar muy bien y de ahí yéndonos como más a punto imágenes te sirven como imagen de producto imagen de modelo o demás imagen de promoción o story videos ya lo vimos TikTok Instagram YouTube y LinkedIn Stories pues Realme te funcionan los stories de TikTok y te funcionan los stories de Instagram carruseles no los utilices en TikTok son una mierda utilízalos en Instagram y en Facebook haz los envíos depende de tu audiencia a mí en B2B me funcionan muy bien los envíos en LinkedIn a mucha gente no le funcionan los envíos en LinkedIn los envíos en Instagram intentan no hacerlos en horas calientes o sea muy temprano en la mañana a las 7 de la mañana todos los brasileños están haciendo envíos y a esta hora todo el mundo está haciendo envíos utiliza horas muertas para poder tener más acciones los boomerangs es puro contenido de persona de más de 40 años y los reel siempre intenta que tengas un contexto del intro haces todo el reel y lo desarrollas el video de la animación del post que ultra proyectado y demás que era un video divino hace 5 años en redes sociales no te funciona no lo hagas si vas a hacer un reel haz un reel si vas a hacer un TikTok post haz un TikTok post pero no empiezas a adaptar con textos o contenidos de Facebook que hacías hace 4 años a otra red social porque no te va a funcionar no sirve y no lo ejecuta ahora dentro del ejercicio revisa cuáles son cuáles son de tus posts cómo lo estás haciendo en historias cómo lo estás haciendo en post sencillo cómo lo estás haciendo en carruseles y cómo lo estás haciendo en reedas mira cuál es la tasa de conversión de cada uno y quédate con los dos formatos que te funcionen más si te quedas con esos dos formatos vas a poder acelerar el crecimiento de tu compañía vas a poder acelerar el crecimiento de los contenidos y vas a poder tener una marca más propia de acuerdo al desarrollo del contenido como tal y acá como para terminar la clase y aterrizarlos un poquito los tipos de contenido los tipos de contenido en función del arquetipo se dividen de esta manera contenido educativo para el middle of the funnel o para promentar o de fragmentar la idea que estás buscando en el usuario contenido de entretenimiento porque no todo puede ser un colegio escuelero y todo el contenido que aporte y divierta no puede ser la misma estructuración tú de vez en cuando te tienes que echar un chistecito porque si no se vuelve muy tenso el contenido muy financiero muy insurrente muy foto de producto muy de todo intenta hacer algo ameno no tienes que ser chistonto no tienes que ser no tienes que ser ni chistonto ni pobre ni base de la pirámide ni nada lo que debes buscar es un entretenimiento que la persona manifieste un suspiro y diga que chimba o sea que por lo menos sonría ese es el contenido de entretenimiento contenido de marca siempre debes buscar la construcción de tu marca de tu branding de dónde estás cómo estás para qué estás cómo lo desarrollas el contenido de producto lo detesto pero funciona muy bien producto precio plaza promoción indexación y pagos pero siempre hay que hablar del producto porque no vivimos por amor al arte un contenido de tendencia el contenido de tendencia no es el bailecite de tiktok de Shakira con Karol el contenido el contenido de tendencia es una historia una noticia o una acción o un momento del país donde esté que te funcione para crear un contenido a partir de entonces no es necesariamente como el dinosaurio que hicieron en todas las redes sociales y más no es ese momento o esa estructuración de contenido que te conecta de aquí y a la hora y sobre el conectado de aquí y ahora tú puedes emitir un juicio de valor o un contexto que te ayude no es el baile no es la acción es el contexto de noticia o idea mundial que te permite a ti explorarlo te doy un ejemplo a mí que me funciona como agencia a mí me funciona cuando alguien hace una declaración que redes sociales no funciona para nada y yo pum me pego ahí o que el país está mal pum me pego ahí porque yo puedo darle la vuelta a la noticia le puedo darle la vuelta al contexto hasta le puedo dar la vuelta a un contenido donde me están atacando y puedo de ahí generar una micro narrativa que me funcione contenido de opinión siempre es importante que nuestras marcas desde propósito opinen y esto es también una opinión impopular pero nuestras marcas para millennials para centennials para jensi para alpas para betas para no sé qué deben opinar cuando opinan generan empatía cuando opinan generan noticia cuando opinan generan un contexto no tienes que opinar de cosas que sean como política fútbol no sé qué no pero si debes en ciertas cosas has alineado tu propósito alineado lo que buscas opinar dictaminar o decir algo que en un momento sea claro para generar esa conexión con los usuarios contenido detrás de cámaras te funciona muy bien porque muestra que estás estructurando y que estás desarrollando si lo generas en live stream te ayuda y contenido colaborativo que es el principio de youtube el principio de youtube es colaboremos y nunca tengan miedo a colaborar siempre y cuando ustedes esta persona busque algo tú busques algo y puedas desarrollar los contenidos colaborativos son lo que más crecimiento exponencial está teniendo dentro de instagram es lo que te permite poder crecer desarrollar ejecutar o entender tipos de comunicación y es lo que te permite llegar a otro tipo de usuarios que normalmente no lo estás haciendo siempre estructuralo marca coyuntural sostenimiento contenido héroe y te vas a todo entiende que el contenido héroe va a ser el contenido más creativo entiende que el contenido de kit te va a sostener a los clientes entiende que siempre debes contar la historia de tu marca siempre debes hacer educación siempre debes vender y siempre debes apalancarte en la coyuntura del momento de la acción que te permita crecer y entendiendo eso tú ya puedes saber si yo voy a hacer contenido de marca la voy a hacer en redes sociales mi sitio web debe ser la explotación máxima de mi marca los eventos mis logos o mi eslogan y los anuncios que yo vaya a hacer el anuncio voy a lanzar un nuevo producto voy a lanzar una nueva joya voy a lanzar un nuevo torneo voy a lanzar contenido coyuntural todo contenido que te permita opiniones que te permita detrás de cámara que te permita poder desarrollar esas acciones no te vayas a la coyuntura tradicional día de la madre día del padre día del perro cumpleaños diario etcétera busca coyunturas que sean netamente de tu marca y entre más coyunturas y emitas puestos de opinión sobre eso vas a poderlo desarrollar más el contenido héroe es toda la campaña o sea donde tú puedes explorar creativamente toda esa narrativa de redención que están buscando las personas es el contenido basado en el propósito de la marca es cuando tú le vendes un real sueño a las personas es cuando de verdad las personas se sienten ultra conectados contigo porque tú tienes un propósito superior porque tú lo que estás buscando no es solo vender estás creando un mundo nuevo estás teniendo un contexto nuevo y solo con el contenido héroe con la exploración máxima de la creatividad en función del producto vas a tener más apropiación mejor entendimiento mayor amor mayor acción y te van a querer más te van a defender más y vas a entenderlo más y por último cómo todo este tipo de comunicación se ejecuta a ti y en función de esto el ejercicio es súper claro qué de tu contenido es de marca qué de contenido es coyuntural qué de contenido estás haciendo de sostenimiento qué de contenido estás haciendo de educación qué de contenido estás haciendo de producto cómo estás expresando el propósito de la compañía y cuando tengas esto vas a entender un punto en específico y es cómo dividirlo en los journeys de conversión y según los journeys de conversión poder entender ah me voy a ir por contenido contenido de marca para hacer alcance y repetición me voy a ir con contenido educativo y contenido de producto en el video de funnel para que me entiendan y me voy a ir con contenido héroe para que se enamoren de mí pero con el kit voy a sustentar el CTA de conversión cuando entiendes todo este funnel entiendes cómo tu marca se tiene que manejar cómo te tienes que desarrollar y cómo empezar a enlazar toda la narrativa como si fuera una persona y es la idea de la estrategia de contenido mandó la táctica la estrategia te permite tener la cadencia el tono el formato el arquetipo te permite entender cuáles son todos los formatos de comunicación te permite entender todos los desarrollos pero cuando ya lo bajas a la táctica ya lo bajas a un número pero antes para poder tomar decisiones en función de eso necesitas saber cuánta marca hay cuántas acciones hay qué no estoy haciendo bien qué me falta en mi táctica actual cómo lo subo a la estrategia cómo lo bajo después y cómo entiendo que contar una historia tiene diferentes matices y que cuando yo veo esos diferentes matices puedo entender el formato de la comunicación y con ese formato de la comunicación acepte cualquier persona me vea a los ojos y diga yo confío en tu talento yo te compro y eso es lo que necesitas a ti no te compran porque eres el mayor trabajador a ti no te compran porque eres la empresa que más apartamentos tienen a ti no te compran las personas por el producto en sí las personas te compran porque confían en tu talento porque confían en tu compañía confían en la narrativa que estás contando y lo único que uno hace es peluquear para que el formato del contenido sea el formato que ustedes estén buscando para los objetivos que están creando y esa es la clase de hoy preguntas hola Manu ¿cómo vas? hola Manu te tengo dos preguntas una de una clase anterior que me quedó la duda y es con respecto a dos segundos detengo la grabación porque me da pena contigo que eso que es la grabación listo